¡Zumbapa! ¡Zumbapa! Amigos y nos acompañan dos encantadoras mujeres, ellas son Rebeca Escríbense y Karina Rivera. ¡Bienvenido! ¡Qué guapas! ¡Hola! ¡Mil gracias por venir! ¿Qué tal, Karinita? ¿Qué tal? ¡Hola! Bienvenidas, mil gracias por estar acá como siempre y además siempre nos divertimos. ¡Ya se extrañaba! ¡Ay, era como mi casa estar aquí! ¡Sí, pues! Faltaba el pesito y las galletas, pero yo hice una mesa por acá. Hay una mesita, ¿sí? Vamos a ver un primer tema del que hablan hoy mucho las mujeres y corresponde a las arrugas. No quería tocar ese tema. A mí no me invitaron para eso. Yo no tengo nada que hacer acá hablando de arrugas. No, nosotros vamos a bajar de las que tienen arrugas. Chicas, bueno, lo que pasa es que ha habido una foto. Una foto, nos sentamos un ratito. A ver qué les parece. Perdone, por favor. Pase por acá, secretarita. Gracias. Por el otro lado yo. Señor, perdón, por favor. Listo. Muchísimas gracias. Con todo respeto, pues, por favor. Listo. Muy amable. Gracias. Rebeca. Resulta que hay una fotito acá que salió en distintas publicaciones en el Facebook y ustedes que ven acá tenemos un videíto para que vean qué es lo que dijo la gente sobre esto. Efectivamente. A mí también me parece lo mismo. Adelante, señor director. Efectivamente. Una cicatriz. Parece una vagina. Eso es, ¿no? Muy mal pensado, señoras, porque la verdad esto... ¿Unsamburros también? Sí, cochambrosa totalmente, pero bueno, no hay nada de cochambrosa. Es que no hay nada de esto. Lo que pasa es que en realidad tenemos... Miren lo que esto que se ve ahora era en realidad. A ver. Lo tenemos en pantalla. Adelante, por favor. ¿Una rodilla? Oh, por Dios. Una rodilla. Una rodilla dañada, ¿no? Una herida. Yo creo que sí. Ahí ha habido una subida y bajada brusca de peso y probablemente ha disminuido la cantidad de masa muscular. Se ha arrugado un poquito, pero las rodillas pueden arrugarse. Señores, dietas extremas, córtenlas porque así pueden terminar. Señores, ustedes llenan los 40 regias. Después de los 40 se fregaron toditos porque no hay marcha. Oye, perdóname. No, no, en cari, yo no lo digo por ti, lo digo por el doctor. Pero el otro no, yo también, pichón. Seriedad, seriedad. Tenemos mucho público enfrente. Es que es verdad, hay algunas zonas del cuerpo que tienden a arrugarse muchísimo. Doctorcito, ya que estamos hablando de la rodilla, yo tengo un problema bien serio interno y externo. Tengo bursitis en una y principio de artrosis en otra. Y tengo 35, es una cosa de lo que... A ver, vamos a mirar. ¿Podemos mirar tus rodillas, por favor? A ver, Rebeca. Un ratito, a ver, por favor. Permítanme ustedes porque lo que se ha visto no es otra cosa que esto. ¿Por qué yo tuve que venir en pantalón? Ahí está, esto es lo que se ha visto. Pero claro, bien normalito. Está normalito. Bien normalito, en realidad. He sentido algo raro, doctor, mejor me voy a sentir. Yo también. Tenemos una animación con respecto a las arrugas y vamos a ir viendo por qué se producen las arrugas en el cuerpo. Adelante, señor director, vamos a ver. Bueno, en este caso tenemos ya una señora joven, ¿no? Pero poco a poco la gravedad, la pérdida del colágeno, la distensión de la piel, comienzan a hacer que la gravedad haga su trabajo. Las cosas tienden a caerse. Se forman los surcos, el surco nasogeniano, se forman las arruguitas de la frente, las patitas de gallo. Y a la larga, este lado lo vemos prácticamente normal y el otro se está cayendo por producto de la edad. Pero eso no solo pasa en la cara, pasa en las rodillas, pasa en los codos, que la piel comienza a caer, pasa en esto. Y esa es la foto que hemos visto. Y todo el mundo malpensado en el país dijo que eran labios vaginales. No puede ser. Vamos a ver. Otro tema que es importantísimo es el tema, por ejemplo, de los selfies. Tú eres... Ustedes son fanáticos. O sea, antes de levantarse, por ejemplo, de siquiera tomar un café o algo, van corriendo al teléfono a mirar qué ha pasado, quién ha escrito, quién no ha escrito, quién está en las últimas. Por ejemplo, el típico consejito o el típico problema que sucedió la noche anterior. O sea, hay fotos de famosos que nos enseñan demasiado, quizás nos enseñan todo. Pero Michelle tiene 20 años, pues la mujer se fue a tomar... Que la ha pasado súper bien en este momento, que nos saca pica Michelle. Ahora, Michelle, te odio. O sea, ¿qué estás tratando de decirnos que eres sumamente feliz? Échate más aire. Échate más aire. Échate más aire, por favor. La siguiente foto que tenemos, por ejemplo, en este caso... Ah, bueno, pues... Recuerden. Hola, Broster. Recuerden. Habla, Buti. Todo el mundo quiere estar comunicado y ya, rápido, en primera instancia. La comunicación se ha perdido. Ahora todo funciona simplemente por fotos. O sea, la foto habla. Sí, pero también es cierto que la tecnología muestra todo lo que quieran. Pero si estás en casa con familia, te aleja con el que estás al frente y te acerca con el que está... Es una cosa rara. Estamos todos aquí, de repente cada uno con el teléfono, ¿no? Estamos hablando, pero no hablando. Es que en mi casa ya mis sobrinas todas saben perfectamente que llegando a la casa, y menos a la hora de la comida, pueden estar mirando el teléfono. Y eso es una cosa de educación. Así es. Se pierde la comunión en familia. Se pierda totalmente. Se debería estar como en algunos restaurantes que ahora han optado por colocar una cajita en el medio, una canastita, donde se ponen los teléfonos y el que se atreva a coger su teléfono se encarga de pagar la cuenta. Mira, claro. Vamos a ver otra. En casa puede ser diferente. Sí, puede ser, lógico. Tenemos otra foto de famosos. Adelante, por favor, señor director. Uy, pero creo que al señor esposo creo que no le avisaron que le estaban tomando fotos, ¿ah? O sea, de verdad que la foto está linda porque se le ve tan enamorada de verlo. Pero... ¿Qué es necesario contar la intimidad? Claro. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué punto? ¿Me entiendes? Hay opiniones tan personales, o sea, yo no respeto lo que hagan los demás con sus celulares, con sus vidas, con lo que quieran. Cuando dicen, he perdido mi vida, ¿qué has perdido? Mi celular. No. No es así, ¿no es cierto? No es así. A ver, hay un tercer tema que hablan las mujeres y tiene que ver mucho con la distribución de la grasa corporal. Ay, no. Ok. Ay, no. Por ejemplo, tenemos el típico modelo de belleza. Hay un modelo de belleza. ¿Ustedes alguna vez han visto una chica así realmente? O sea... O sea, en la realidad no, a menos que esté totalmente operada y que busque la perfección, pero realmente nadie, ningún ser humano creo que viene con ese cuerpito, ¿no? Ay, ¿cuál es la idea? De colocar la grasita. No, lo que pasa es que en realidad, ¿dónde estaría la grasita corporal? ¿No? La grasita corporal es normal. No, sí, pero cada persona acumula grasa de manera distinta. Normalmente, claro, y las mujeres, la panza es un punto. Las caderas, las cartucheras. Las caderas, las cartucheras. ¿Dónde se te va a ti, cari? ¿A mí? ¿Dónde se te va a poner? Arriga, trasero, pero también te crezca acá. O sea, a mí no me molesta que la grasa se venga aquí. O sea... Pero hay cosas, claro, que en realidad está mal. Primero, el concepto de belleza es el que esté equivocado. Es que el concepto de belleza es totalmente subjetivo. Lo que es bello para ti no necesariamente es bello para mí, ¿verdad? Es que no necesariamente ser delgada significa... Es un sinónimo de belleza. Hay mujeres que son robustas, pero saludables. O sea, tienen el cuerpo balanceadito, sus buenas caderas, ¿no? Sus buenas piernas. ¿Y qué es lo que le gusta al peruano, realmente? Absolutamente sí. Si bien es cierto tener sus caderas, tener sus buenas piernas, su buen tracerito, pero cuidar bien la alimentación. O sea, alimentarse saludablemente. Bendecidas aquellas que tengan ese cuerpo, pero que lo sepan cuidar. Una alimentación sana, vida de mucho deporte, ¿no? En mucho líquido, pero sin llegar a extremos. Yo creo que los extremos son los que hacen daño. El estilo de vida completo. Discúlpeme, pero acá la tarea era colocar la plastilina en el lugar donde te engordas, ¿no? Es que no se ve por el pelo, ¿ya? Perdón. ¡Vamos a cortar el pelo! ¡Vamos a hacer un corte moderno! ¡Soy un oyuquito, señores! ¡Gracias a la faja de látex que consigo en el Mercado de Venezuela, por si acaso! Hay mujeres con prendo corto, pero de verdad, las caderas saltas, el abdomen, de verdad, de verdad, de verdad, algún día me voy a atrever a mostrar una foto antes y después de la lipo. O antes y después de la faja. ¿Estás adaptándola a la...? No, a la realidad. O sea, sí, los brazos son un problema de grasa. Claro. Para las mujeres se acumula muchísima grasa en los brazos y también en la parte de la espalda, ¿no? Que también es inevitable para nosotros. La espalda, el brasier nos saca como que una grasita en la parte de acá. La parte de las nalgas y la cadera, las cartucheras, como decía, que sí llegan a crecer y se llega a acumular bastante grasa. Hay que estar derecho. ¿Qué hacíamos con alguien? No, en el hombre. ¿Qué es lo que falta, por ejemplo, en la visión que cualquiera pudiera tener de un hombre ideal? Bajo mi concepto, en cuanto al... Ahora, ¿cómo le gustan las mujeres? ¡Al volver! Mujeres. ¿Cómo me gusta a mí, en todo caso? No sé cómo le gustará la cara y a la señora, a la señorita que me está mirando atrás. Pero, a ver, a mí... Me faltan pelos en las piernas. Ajá. Más pelo. Estoy buscando a mi esposo yo. Más pelo, así tipo Camilo Sesto, ¿no? Más pelo, ¿verdad? Pelo, pelo. Pello corporal. Pello un poquito por acá, porque se le vea por la camisa. Lo que pasa es que la moda también cambia para los hombres. Ahora se usa como que sin nada. Sí, es verdad. Pero las piernas... Y unas señoras piernas que este gen no tiene. De ahí viene el tema de los futbolistas. Faltan los pelos en las piernas, los brazos. Me encanta que tengan pelos en los brazos. Mi marido, por ejemplo, tiene unas piernas de una futbolista, ¿no? Pero tiene unas señoras piernas... Se le ve tan varón. ...y es lo que más me gusta. Pero creo que ese no es el tema, ¿verdad? No. Un robo de canables de... ¿Por qué? Sin intimidades de pelos en tu casa. ¿Qué cosa estás haciendo? El pelo en el cuerpo... Pelitos. ...sí les gusta a las mujeres, por ejemplo. A mí no me gustan... O sea, personalmente, hombre mono no. Pero sí que tenga, obviamente, las piernas con sus pelos. Porque esa moda que hay ahora también de que para poder salir en televisión o para poder ser... Hay aceitada y hasta depilada. Lo que pasa es que hay que separar, yo creo, ¿no? O sea, las personas que trabajamos en televisión tenemos que manejar y tenemos que cuidarnos de cierta manera. Pero no significa que todas las personas deban y sí o parecerse a nosotras. Nosotros quizás por cuidarnos, por presentarnos bien, con una buena imagen, ¿no? Tratamos de optar en buscar lo mejor, que se nos vea bien. Y con mayor razón tener más responsabilidad a todos los que trabajan en tele de cuidar qué es lo que muestran. Porque lo que estás mostrando tú no necesariamente es bueno para el que estén mirando. Entonces hay que estar pendientes. Hay que pensar que acá en la televisión nos ve muchísima gente. Y es como usted, señor en casa, usted podría tener un concepto de belleza diferente. Y también tendría que preguntarles cuáles son los trucos para que estén siempre tan lindas. La faja que no me está dejando respirar. En serio, en serio, en serio. En mi caso faciales, últimamente mantener mi cutis sí. O sea, soy muy estricta. Yo no me voy a dormir con el maquillaje puesto. Nunca, ¿no? No, yo sí. O sea, así sea en las 3 de la mañana. Yo hago todo mi ritual de quitarme el maquillaje hasta lavarme bien la cara, untarme con cremas. No, para mí no van en las flojeras cuando es el rostro. Bueno, si a mí me hubieran dicho que todos los días me iban a maquillar, hubiera tirado una patada. Porque la verdad, eso no estaba en mis planes de vida. Claro. Pero ahora todas las mañanas está esperando sí que peca la maquilladora. Y la verdad que hasta mis amigos de colegio me está fastidiando, por supuesto, ¿no? No, te están haciendo bullying, avísame. Rebequita, yo te suelto. Nosotros las mujeres para televisión usamos bastante maquillaje. Entonces yo creo que la cara es lo que más trato, al menos yo en mi caso, de cuidar faciales. Siempre hemos dicho que uno no debe acostarse con el maquillaje. Se tapan los poros y puede generar hasta infecciones de piel. Muchísimas gracias, chicas. De verdad, ha sido un placer tenerlas como siempre acá. Y así iremos conversando de temas que a usted también le interesan. Muchísimas gracias.